Y mire, tras conocerse el monto de hasta 103 mil pesos que cobran algunos asesores legislativos, la bancada perradista en el Senado de la República señaló que estos son justificados. El coordinador perradista Luis Sánchez defendió que son sueldos menores a los 117 mil pesos mensuales que gana un senador, pero que el trabajo de los asesores los respalda. Es el caso de Mauricio Palafox, hijo de la senadora Marta Palafox, quien fue justificado por la legisladora. El orgullo de su nepotismo, chiquito, cachetón, con sus 100 mil pesotes. Mírenlo tan bonito. Me apena mucho que en temas tan importantes en el país tengamos que poner en la mesa algo que nos compete a los senadores. Es una decisión de elegir quién nos puede asesorar. Y creo que por el hecho de darle empleo a un hijo no estamos cometiendo delito alguno, porque también tienen derecho a tener un empleo, como todos que buscamos para nuestra familia que tengan empleo. Que de verdad, impresión. Claro, pues sí tiene derecho a tener, pero no cree usted, señora legisladora, que si le quiere dar un empleo a su hijo, prepárelo y mándelo a otro lugar a trabajar, porque se ve muy mal que trabaje con usted, señora Palafox. Digo, los mexicanos está bien que tengamos cara de idiotas, pero no lo somos. Digo, por favor, tenga un poco de respeto por nosotros. Qué bueno que busque usted el beneficio de su familia. Pues búsquelo preparando a su hijo y que busque un empleo en la iniciativa privada. No siendo el orgullo de su nepotismo, creímos que eso había terminado con José Ramón López en la época de López Portillo. Y usted todavía tiene el cinismo decirlo así. Oiga, qué bárbara. De verdad, felicidades. Y los mexicanos todavía aguantando. Por eso les vamos a dar una patada, ya sabe dónde, para mandarlos al demonio. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.